hola mis corazones cómo están espero que estén todos muy bien para lo que no me conocen soy la santera elena vamos a hacerle un ritual para esta persona que lo están pasando mal estas personas que no ven el desenvolvimiento no ven esta evolución no ven esa suerte que están súper estancado préstame mucha atención necesitamos pocos ingredientes tiene que irte a una tienda de santería vamos a comprar azúcar de baño de las siete potencias que son un azúcar que viene en distintos colores vamos a hacer este baño tanto para el hogar como para nuestro cuerpo te explico cómo va a ser vamos a coger las siete plantas marinas que también la venden en los sitios de santería el que no la tenga la puede comprar por internet si no tiene una tienda de santería cerca y el que no la encuentre en tu tienda donde tú compras tus aguas tus cosas para hacerte tu baño de suerte la puede encargar que también te la piden procedemos las siete plantas marinas vamos a coger un balde una olla mejor mejor dicho que podamos poner a hervir vamos a introducir todas las plantas y la vamos a poner a hervir durante siete minutos siete minutos contado tú en cuanto empiece a hervir vas a mirar cuando sean siete minutos vas a apagar tu olla luego de apagar tu olla que ya ha hervido siete minutos vamos a coger y lo vamos a poner en un cuenco como este vale vamos a introducirle todo esto toda la azúcar de las siete potencias dentro a las hojas mira por ahí está en las siete plantas marinas eso para que te rías de tu suerte cuando haya hecho eso que haya introducido toda la azúcar junto con la planta que ya ha hervido donde hirvió la plantita las siete plantas marinas vamos a coger una moneda de curso legal en el país donde esté yo como le estoy grabando desde la república he cogido una moneda de 10 pesos dominicano que hice con esta moneda la lavé bien la desinfecté con alcohol muy importante si la moneda la coge tal cual no te va a valer porque tiene muchas energías de otras personas y necesitamos vital esas energías sean buenas sean malas de las demás personas que han tocado estas monedas entonces por eso tiene que lavarla bien lávala si quiere con lejía o con clorox bueno después la puede lavar con con alcohol para que la desinfete bien entonces una vez que hemos hervido nuestra planta ponemos la moneda dentro y ponemos todo este condimento de acuerdo vamos a dejarlo reposar durante tres horas con la moneda dentro vamos siempre encender una vela una puede ser una vela blanca una vela amarilla algo para que nuestro baño nuestro ritual con la fuerza se energetice luego de eso entonces vamos a colar con una parte vamos a limpiar nuestra casa y con la otra nos vamos a bañar nosotros primero nos bañamos como nos duchamos todos los días con otra agua en otro jabón nos aclaramos bien y luego nos vamos a echar este baño de las siete plantas marinas en el nombre de las siete potencias vale cuando nos lo estemos echando nos vamos a ofrecer al gran poder de dios vamos a rezar un padre nuestro y una ave maría amén vale te vas a reír de tu suerte el siguiente paso oye que suscríbete a mi suscríbete a mi canal de youtube y activa campanita ya sabe que en el facebook me puede encontrar como la santera elena en instagram en tiktok por donde quiera está la santera elena mi número de contacto para lo que quieran un trabajo personalizado alguna consulta es el 34 633 48 93 80 luego que no hemos echado el baño vamos a dejar en un cuenco como este vamos a dejar la planta ahí con agua la moneda y esto que le habíamos introducido que se va a deshacer porque cuando te vayas a echar el baño tanto para la casa como para tu cuerpo normal que lo vas a mover y se va a deshacer vamos a poner el cuenco en la entrada de la casa puede ser debajo de un mueble puede ser encima donde quiera en la entrada vamos a dejar esto y esto lo vamos a dejar por siete días a los siete días vamos a volver a coger el agua y vamos a volver a limpiar la casa de nuevo otra vez y nos volvemos a bañar nosotros y así lo vamos a hacer tres veces durante siete días ríete de tu suerte con este baño con este ritual que te estoy enseñando te lo estoy haciendo porque como estoy en la república en estos momentos puedo hacerte este ritual te vas a acordar de la santera elena de acuerdo escucha el vídeo bien si quiere vuelve a escucharlo si no lo entendiste para que pueda hacer este ritual te acordará de mí para siempre nos seguimos viendo con mucho más vídeo pedimos al gran poder de dios salud y mucha paz en el mundo lo quiero mucho